Hoy les voy a contar una historia, pero no la escucharon de mí Tengo una amiga peligrosa, que anda suelta por ahí No puedo decir ni su nombre, porque su cara lo dice todo Les aviso hoy, cuidado con su voz, porque hoy se llama la robanobios Robanobios, roba robanobios, no le importa a quién Robanobios, roba robanobios, cualquiera le viene bien Robanobios, roban robanobios, no le importa a quién Robanobios, roban robanobios, cualquiera le viene bien JR, la compañía que los noquea, va a deserrumpa Con él te cae, culi, suelta Ella se pasea por el baile, buscando a quién atacar No le importa si tienes tu novio, si es atrevida y te va a robar Ella es una gata maliciosa, no se va a piadar de ti No le importa el que da poca cosa, porque se llama la robanobios Robanobios, roban robanobios, no le importa a quién Robanobios, roban robanobios, cualquiera le viene bien Robanobios, roban roban robanobios, no le importa a quién Robanobios, roban roban robios, cualquiera le viene bien Pa' que te calle Le cae, le cae!